Esta tarde la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, en conjunto con el gobierno municipal, emitieron un comunicado ante las fuertes probabilidades de intensas lluvias en la región por el huracán de categoría 3 denominado Harvey, el cual se encuentra azotando parte de Texas y se prevé que ocasione daños a grandes escalas. Hasta el momento, este huracán se encuentra a 137 kilómetros de distancia de las playas de Matamoros. Sin embargo, sigue desplazándose a las playas de Corpus Christi, ciudad que ya ha iniciado procesos de evacuación para evitar cualquier contingencia. Se sabe que hasta el momento han sido habilitados dos refugios en Laredo, Texas, para las personas que vienen de Corpus, Aranza, San Patricio y otras partes de Texas. Por ahora, la alerta para Nuevo Laredo permanece en amarilla, solicitando a la ciudadanía a mantenerse al pendiente de cualquier modificación meteorológica que pueda llegar a afectar a esta frontera.